...que tenga accesibilidad para personas con discapacidad motora. En el Jardín 905 hay que construir la rampa de acceso, condicionar un baño adaptado y hacer un cambio de aberturas en las aulas que tienen patios internos y en el sur. En el Jardín 906 está prevista la construcción de un aula, porque los nenes necesitan, se estuvo viendo, que hay una necesidad de un aula más. En el Jardín 909 el cerco perimetral se cierra porque tienen inconvenientes los docentes, los directivos y los docentes, principalmente en el turno de tarde, se les presenta que entran los perros, se entran a jugar los chicos, hay vandalismo, les rompen las cosas y bueno, entonces hace falta cerrar ese premio. En el Jardín 910 nosotros tenemos previsto una construcción de aulas de mampostería como algo provisorio porque se está trabajando la gestión del jardín, de la construcción del nuevo edificio. Y hacer una extensión de rampa hacia el portón de ingreso, porque los chicos para acceder al establecimiento tienen que pasar cuando llueve primero por una piqueta de natación, diríamos. Entonces, bueno, la verdad que no es lo más apropiado. Y acondicionar el baño que tienen alumnos con discapacidad motor, pero bueno, habría que acondicionarlo para que tengan más comodidad para acceder. Ahora vamos a pasar a las escuelas primarias. En las escuelas primarias está previsto la primaria 1, construir la rampa de acceso, hay un aula, hay un proyecto que fue a la Dirección Provincial de Infraestructura, pero, bueno, previendo las necesidades de urgencia que tienen, vamos a disponer de la construcción de un aula. Y en el patio hay que hacer una extensión del playón, que sería el patio, la carpeta que tienen en el predio, para que los chicos no tengan barro y no se les llene de agua, que cada vez que llueve se les inunda esa parte y les sube agua y barro sobre el playón. En la primaria número 5, Escuela de GAN, tenemos previsto la rampa de acceso, ya está la carpeta para la ejecución de obra en el ejecutivo y el reacondicionamiento de baños. Y hay una previsión de filtraciones de techos que se hicieron ya, pero volvieron a filtrar, entonces estuvimos viendo que hay que volver a reparar en un trámite muy pequeño, pero bueno, la escuela la dejaron impecable, todo en condiciones, pero se filtró. Así que, y en la primaria 6 estuvimos haciendo una observación de obra, que, bueno, tienen filtraciones en los techos, humedad las paredes, hay cañería rota, entonces hay que hacer un trabajo de reparación de cañerías y de reparación de revoques, porque es muchísima la humedad que tienen en la zona de los baños, en la parte posterior del establecimiento. La primaria 7, hay que, que esta primaria funciona en forma conjunta con la secundaria 4, estuvimos viendo, hay que hacer reparación de revoques, porque hay zonas que tienen humedad, y hay que mejorar lo que es la carpeta y el alisado del playón de juegos del patio de los chicos. Está previsto ver cómo se soluciona el problema de lo que rompieron las raíces de los árboles, así que esa carpeta del playón hay que volverla, hay que repararla y volver a construir donde está rota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!